¡Aleluya! 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 Da una hermana son de mi adoración Eres tu mi Señor Me uní como a ti para vivir Mi fiel es tu mi Jesús Mi única verdad está en ti Eres frío y mi salvación Mi único amor Eres tu sangre yo Y por siempre te alabaré Eres todo poderoso Eres grande Eres toso Eres fuerte Invencible Y miraré Todo tú Eres todo poderoso Eres grande Eres maravilloso Eres fuerte Invencible Y miraré ¡Aleluya! 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 Zólo ¡Aleluya!